La Revolución de Mayo Quiero decir, no pasó gran cosa. Hubo un cambio de dependencia política, efectivamente. Para buena parte de la población la vida siguió siendo muy parecida. Tardó en producir cambios sociales. El cambio social más importante que produjo fue el de la Asamblea del año 13, cuando se decretó el fin de la esclavitud, que sí, efectivamente cambió la vida de muchas personas. Ser joven en 1810 era radicalmente distinto de lo que ahora entendemos por ser joven. Antes, cuando alguien dejaba de ser chico, pasaba a ser un grande, un adulto, un poco menor que los otros adultos. Buena parte de los que hicieron la Revolución de Mayo eran lo que ahora llamaríamos jóvenes. Pero eran eso, eran adultos menores que otros, pero que no tenían por jóvenes una cultura propia, ni escuchaban otra música, ni veían otros canales. Probablemente haya pocas cosas que han cambiado tanto en la Argentina de 1810 ahora como el papel de las mujeres. Las mujeres en ese momento eran una parte de la casa propiedad de su marido o su padre o quien fuera. Ser argentino significaba algo muy fuerte cuando por el hecho de ser argentino vos tenías garantizado el acceso a una vida digna. Ahora que muchos de los argentinos no tienen acceso a salud, no tienen una buena escuela, no tienen donde vivir, ser argentino significa muy poco. La patria ya no funciona mucho, no sirve para mucho, no se pone en juego muy a menudo. Entonces la patria surge, aparece, estalla cuando hay un Mundial. ¡Oh! ¡Gol! Lo hago, no me excluyo de eso. Voy a terminar saltando y festejando el mismo gol que Videla, que Martínez de Hoz, que Fulano, que el Cardenal no sé qué, que el banquero no sé cuánto. Y a mí me da un poco de horror pensar que en ese momento yo estoy feliz por lo mismo que Videla. ¡Gol! 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 ¡Gol!